Hola amigos, este video se los desvía hace mucho tiempo no sé si es el mejor momento, quizás sí lo sea para probar la linterna Lensin-Watt acá la tengo, ahora la vamos a ver un poquito más en detalle digo, no sé si es el mejor momento porque como verán estoy con poca luz, porque hubo una tormenta muy fuerte y mucho viento, muchos árboles caídos terminaron cortando la luz, así que en este momento estamos totalmente oscuras la única luz que tengo es la luz de emergencia de las dicroicas que ustedes ya conocen de mi cocina, y en este momento una linternita hasta me quedé sin batería en el iluminador que está por acá así que vamos a ver si es un buen momento para probar nuestra nuestra lámpara LED 100W primero ya que estoy, cámara en mano, vemos las dicroicas y por acá esta, la batería es esa y otra es la fuentecita que también ustedes ya conocen esto es un quilombo de cable, bueno tengo el router, el model todo por ahí ahora esta es la interna no sé qué tan cargada está la batería esto siempre pasa en el peor momento esto no 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 en realidad ah, sí 12.8 y si prendemos vuelvo a poner la cámara en el C-tripode ahora en este momento tiene el lente puesto este es el momento en el que vuelvo a seguir y bajo a 12 en este momento estoy en el medio de la calle vamos a ver cómo se ve 12.6 paso la otra paso la otra ahí viene el turno que corro para que no me pise pero vean la diferencia de una luz y la otra a ver si viene no se quedó allá para lo lejos ahí viene apagó es una camioneta es una camioneta que nos vane el el la 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 de la 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 otra alta ¿no? prepárense ¿qué hiciste? esta en el prestigio de ramas vamos a hacer un recorrido barrial vamos a ver vamos a ver vamos a ver 12.5 ¿Qué tal? ¿Qué tal?